Bueno, buenos días chicos Voy a proceder a tomar la asistencia Estamos en día Agosto 18 Vanegas No está Vanegas Ah, sí está Vanegas Ya vamos con Cumbe, Cumbe Evelyn Giancarlo Delgado Yoseli Gamboa Ámbar González Cleve Sebastián Lara López, Jefferson, Sebastián Presidente Ya, gracias López Chucky, Lozado, Iván Ivana Medanda, Sirle Muñoz, Juan Pablo Marta Palma Estel Presidente Ya, gracias Gisela Rizzo No está Zumba Kevin Vaske Yenitel No está Mayer Villegas No está Chamaidán Jorge Y Zúñiga Jeremy Ya, déjeme Arreglar esta cosa Ya Esto es por si acaso Este Inspección Este Moritoneando Las clases ¿Sí? Para que vean que uno toma lista Por si acaso No es posible ¿Ya? Bueno Vamos a compartir la asistencia Y vamos con Lo nuestro Por aquí tenía Déjeme ver Un ratito Allá Ya Deme un minuto Ahora sí Vamos Compartiendo la pantalla Déjeme ver Utilizado Dice aquí Realizada La fertilización En suelos Usando Aguantos Orgánicos ¿Sí? No Con Ciertos criterios Sobre la situación Desclara De Presas Y Y demás detalles ¿No es cierto? Sí Recién Entra Chucky Bueno La actividad De hacer ejercicios Básicos Prácticos De Determinación De ingresos Y ingresos De labores culturales Ya Y eso es lo que ustedes Están haciendo ¿No es cierto? Este Ya recolectaron Este Los desperdicios De Las aves Los cuyes Y Las codornices Bueno En eso vamos a centrar En el día de hoy Y Dejamos esta actividad Vamos con lo nuestro Con La parte Que nos corresponde Déjenme Estaba yo Viendo primero Ya Póngale mucha atención Después le hago Una pregunta Mucha vuelta Antes de comenzar Con el video Quiero señalar Que en la descripción De mismo Van a poder Encontrar Las redes sociales Planeta Agronómico Para aprender Más acerca De agricultura Sustentable Además de Nuestros Líneos Y nuestros Productos Y servicios Y no se olviden Suscribirse Para poder aprender Más acerca De agricultura Sustentable Con nosotros Y bien Esta es una duda Que nos hizo Diego Dulcey En un streaming Que se llamaba Recomendaciones Y restricciones De el uso De Violes Para nuestros Cultivos En ese streaming Diego nos preguntó ¿Qué fuentes A base de potasio Que tengan un origen Orgánico Y que sea Ese potasio Fácilmente disponible Se pueden Usar Para la huerta Bueno La verdad Que no existen Tantas fuentes De potasio Que nosotros Podemos acceder Tan fácilmente Pero de igual manera La voy a comentar Una de ellas Serían las típicas Cáscaras En este caso De plátano Que lo que podemos hacer Es juntar Las cáscaras De plátano Las podemos Por ejemplo Si tenemos Un congelador Colocarlas En el congelador E irla acumulando Así En un lugar Muy frío Cosa de que Compongan Muy poco Y después Posteriormente Pasarlas Por una juguera Y eso Ponerlo a fermentar O Poner Las cáscaras A fermentar En un viol Como podría ser Este Esa es una de las formas En que se podría utilizar En un viol De tipo anaeróbico En donde se impide La entrada De oxígeno Y Ocurre una Fragmentación De tipo Anaeróbico Esa es una de las opciones Bueno Y la otra opción Vendría a ser La amenaza Porque Para que se acumule Azúcares En un órgano En este caso Vegetal Necesita De potasio Aunque también En algunos casos El sodio Puede reemplazar El potasio Pero Mientras más potasio Haya Más acumulación De azúcares Y esto Proviene Del residuo De la remolacha En este caso Entonces Tiene una alta cantidad De potasio Además que Contiene azúcares Vitaminas Minerales Que lo que hacen Es activar La microbiología Y por ende Aumenta la tasa De descomposición De humificación Y de mineralización De la materia orgánica Y por ende No solamente Vamos a tener Más potasio Proveniente En este caso De la materia orgánica Sino que también Proveniente De lo que Estamos aplicando Acá Otra de las cosas Que nosotros Podemos hacer Es elaborar Boccacchi Con estiércol de barril Realmente Que aporta En este caso Potasio Además Pasar Ese Boccacchi Es hidrolizarlo En este caso Con hidróxido De potasio Para poder Descomponer La fracción Úmica De este Boccacchi En ácido úmico Púlvico Humina Hematomelánico Y esto nos va a servir Para poder aplicarlo En este caso A nuestra huelta Aunque hay que tener Mucho ojo Porque La forma de hacer Este humato O hidrolato De Boccacchi Tiene un elevado pH Entonces Yo lo que recomiendo Es contrarrestar Ese pH Con algún jugo De cáscara De cítrico Como ustedes Pueden ver aquí Que puede llegar A alcanzar Un pH de 4 O un fermentado De cáscara De cítrico O una Activación De microorganismos O Una Un viola A base De Tierra Esto pasando Por un proceso De fermentación De tipo Anaeróica Lo otro Es simplemente La ceniza La ceniza Además Lo que nos va a aportar Es silicio Que ayuda mucho Al tema De la resistencia Contra plagas De enfermedades Resistencia Contra la quebrazón Y Además Va a aportar Otros micronutrientes Entonces Esa es una De las ventajas En este caso Que tendría La ceniza Tiene mucho Potasio Y tiene Mucho potasio Debido a que Nosotros Por ejemplo Para poder elaborar Un jabón Potásico Se puede elaborar Con hidróxido Potasio O con lejía Que se obtiene A partir de La ceniza Es agua De ceniza Muy concentrada Entonces Esa agua De ceniza Muy concentrada Lo que tiene O lo que vendría A tener Es hidróxido De potasio Y ese hidróxido De potasio Reacciona Con el aceite En el proceso De saponificación Obteniéndose En este caso El jabón Varios periódicos Y medios Latinoamericanos Recientemente Preguntan ¿Quién es? Ahora El uso De la ceniza Tiene una restricción Que la ceniza Tiene a tener Un pH Bastante alto Llega En algunos casos Incluso Hasta un pH De 14 De hecho El hidróxido Potasio Aporta Una gran cantidad De OH O grupos Hidroxilos Entonces Esos grupos Hidroxilos Lo que hacen Es elevar El pH Y si nosotros Lo aplicamos Eso directamente Vía foliar Podemos Hacer con que La planta No lo absorba De forma correcta Porque la forma De absorción Y de utilización De forma correcta Para las plantas Del potasio Es que tiene que estar En forma K Más Es decir Tiene que estar En forma de cation Y para que esté En forma de cation Nosotros tenemos Que llevar Idealmente A un pH Entre 6 A 7 Con ese pH De 6 A 7 Nosotros podemos Hacer Que Haya mayor Probabilidad Que esté En K Más En este caso Para que se pueda Absorber Ya sea Vía suelo Vía foliar Y para poder Lograr eso Podemos Hacer Diferentes Cosas Una de ellas Es colocar Nuestra ceniza Es aplicar Ceniza En nuestro Té de Boccaccio Como puede ser Una de las opciones Porque este Té de Boccaccio Me bajó El pH De 7 9 A 6 5 Entonces Lo dejamos Unos 2 A 3 Días Aireándolo Y ahí Vamos a tener Nuestro Nuestra ceniza Enriquecida En este caso Con Con No Nuestra ceniza Sino Que Nuestro Boccaccio Enriquecido En este caso Con potasio Y con Otros elementos Como el silicio También Aporta Algo de sodio Y otros Microelementos La otra opción Es usar Esa ceniza Ya sea Usarla En cáscara De cítrico Colocarla Uno o dos días Antes En este Fermentado De cáscara De cítrico Porque va a aportar Un pH Bastante bajo Y va a asimilar Los microorganismos Que están acá Van a asimilar Ese potasio Lo van a dejar En una forma Disponible Los microorganismos Y también Los ácidos Que aportan Porque Ese hidróxido De potasio Se va a transformar En camas Más agua Eso es lo que pasa Porque ese grupo H Se va a unir A un grupo H Va a formar agua Y va a quedar El catión En este caso Potasio Disponible Para la planta Porque esa es la forma De absorción Que tiene la planta En el suelo Y también Facilitamos Vía foliar De hecho Los fertilizantes foliares Deben estar A un pH Bastante bajo Porque si no Interfiere Con la correcta Absorción En parte Del alfa Aunque ojo Porque los fertilizantes foliares Van a funcionar Siempre y cuando El suelo Este aportando Al menos Un 80% De los requerimientos Que necesite En este caso El cultivo Si aporta menos El fertilizante Puede que no Tenga ningún Efecto Así que Preocuparse del suelo Primero Antes de hacer Una fertilización En este caso Vía foliar O Preocuparse del suelo Y en paralelo Con la planta Pero siempre Considerando Que el suelo Es lo más importante Por otro lado También podemos Ocupar Con los violes Los violes Podemos Mezclar Ese Esa Ceniza Y podemos Mezclar Mucha ceniza Y hacer La activación Del microorganismo Normalmente Para 100 litros Aproximadamente Se necesitan Unos 3 Kilogramos De ceniza Podríamos Aplicar el doble Por ejemplo Si lo queremos Enriquecer En este caso Con potasio O Podemos agregar Un fertilizante A base de potasio Acá Al estilo Supermagro Y con eso Vamos a tener Un viol Enriquecido En este caso Con potasio Con K Más Y lo último Vendría a ser La harina De roca Harina de roca También apuesta Potasio Obviamente Va a depender El tipo De harina De roca Obviamente Pero también Lo que hacemos Con la harina De roca Es aportar Una diversidad De nutrientes Y con eso Mejoramos El efecto Compondos En nuestra planta Es decir Las relaciones Recíprocas Entre Diferentes Nutrientes En base A A la relación Que existe Dentro de la planta En la fisiología Yo les había mencionado No me acuerdo Si en otra duda Lo mencioné Que El potasio Puede ser Reemplazado En parte Por el sodio De hecho Hay En zonas Costeras Que hay más presencia De sodio Por el efecto Del mar Ya que El 60% Del contenido De sales Del mar Es cloruro De sodio Los melones Que se producen Son mucho más dulces Mucho más ricos Tienen una poca Relación de potasio Pero tienen Un poco más De sodio Y ese sodio Le reemplaza Parcialmente La función En este caso Del potasio Para Que el fruto Pueda Obtener Más azúcares Entonces Esa es Otra Esa A ese se refiere El efecto Compondo En este caso En particular Y esa harina De roca La podemos Ocupar Por ejemplo Si la ocupamos En violes A los 30 días Podría estar lista Lo mismo El hidróxido De potasio Miflado con el bocachi Aproximadamente Al tercer día Ya se encuentra Listo La ceniza Aplicada En este caso Al té de bocachi Yo ya le dije Al segundo Tercer día Ya estaría Ok También podemos Ocupar La harina de roca La ceniza Para poder Elaborar El mismo bocachi Enriquecerlo En este caso Con hidróxido Potasio Que después Queda en su forma Disponible Por el efecto De la fermentación Del proceso De elaboración Del bocachi También lo podemos Ocupar En compost O en lombricompostaje También es otra opción Pero cuando lo usamos En compost Se demora Al menos Unos Tres A seis meses Aproximadamente O un poco más Si lo usamos En lombricompostaje Podemos Llegar A un Tercer Entre tercer Y quinto Mes Poder Ya tener listo Ese material Si lo usamos En bocachi Ya lo podemos Tener listo En unos 15 días Esas son las formas En que nosotros Podemos utilizar En este caso Los fertilizantes Orgánicos A base En este caso De potasio Aunque también Y eso Bueno Yo creo que no sería Recomendable Usar Simplemente Fertilizantes A base De potasio Y aplicarlo Directo al suelo O vía Vía riego Ahí normalmente Esos Fertilizantes Pueden estar disponibles Casi al segundo Tercer día Y eso Hagamos Pensemos Lo siguiente Porque yo les dije Que al segundo Al tercer día Cuando nosotros Lo colocamos Esta ceniza En el espiércol En este caso En el espiércol En el té de bocachi Podemos obtener Podemos obtener Ya ese Yon K Que necesitamos Para que nuestras plantas Lo puedan absorber Idealmente Vía Radical O de raíces Por medio de suelo Y bien Esta fue una duda Bastante interesante Porque claro Uno se pone a pensar Y claro Va uniendo todas las cosas Y muchas veces La duda que tiene uno Son dudas que tienen Otras personas En algún futuro Vamos a revisar Todos estos Estos tutoriales De cómo poder utilizar O cómo poder fabricar Estas Fertilizantes Enriquecidos Con potasio En este caso Aunque yo ya les mencioné Y ya estoy haciendo Estas cosas Pero ahí Ustedes verán Y bien Para terminar con el video Quiero volver a recalcar Que en la descripción De mí Van a poder encontrar Las redes sociales De Planeta Agronómico Para aprender más Acerca de la agricultura Sustentable Además de nuestro link Hacia nuestros productos Y servicios Y en estas secciones Extremas Van a poder encontrar Listas de reproducción O videos Asociados a este video Y no se olviden De suscribirse Para poder Acceder a más información Para aprender más Acerca de la agricultura Con nosotros Me da un minuto Voy a Empezar a preguntar Y yo una vez Le voy calificando Ya No 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 Ya, y si ven ahí Vamos con los que están aquí presentes En el colegio que estaba presente Estaba Banegas No, está aquí no es Ya, Banegas Entró Giancarlo También entró Gamboa También entró Ambar López está el primerito Chukito medio trazado Medrana, te ven, no Palma, también está desde el principio Déjame ver Ya, si alguien no está aquí O sea, me la he marcado ahorita Que me avise, que no le he marcado Para empezar a preguntar ¿Ya? Le dicen Gamboa Perdón La Gamboa no está, está la cumbe Ah, la cumbe Ya, la señorita cumbe Me parece que sí le vi a la niña Gamboa No, no está Ya, bueno Vamos a ver Vamos a marcar aquí Chukito Entró atrasado Bien, yo entré atrasado porque tenía problemas con mi internet A ver si no se explique Estamos en virtualidad Delgaba también llegó atrasado Pumbe también atrasado Palma estaba primerita Palma López también entró primerito Ya, González también Y Banegas también está Una de las primeras Ya, bien Esa es la puntualidad Vamos ahora con el contenido Vamos con Banegas Activa ese micrófono Dígame, Lice Ya, bien Es que Solo Banegas El que me responde Ya sabe Le pongo cero Y Banegas se gana el diez ¿De cuáles son esos elementos O materiales que contienen potasio? El bocache y Ah, no, no, no El bocache es el producto final Para hacer bocache Ah, ya Eh ¿Cuáles son los productos? Ahí estaba la harina Este ¿Cómo que se llama? El La ceniza No ¿Cuál estaba? Ahí estaba la ceniza Estaban los residuos de De los alimentos No, no, no Hay uno especial Que contiene harto potasio El señor dijo Sí, dijo Pero no me acuerdo Pero es perfecto A ver Estaba lo que era La ceniza Estaba lo que era El ¿Cómo que se llama? Falta uno Falta uno Falta uno, dos Creo que faltan Ya, vamos Gracias Vamos con No me acuerdo Combe, gracias Combe, activa tu micrófono Díganme, Alicia Ya, a ver La misma pregunta ¿Un material o elemento Que tiene harto potasio Y es considerado Uno de los De las fuentes de potasio? ¿Cómo? No entendí, Alicia Uno de los elementos O materiales Que se utilizan Para realizar O casi Que contiene Alto harto O alto contenido De potasio Según el video Gracias Gracias Vamos con Giancarlo Actívate el micrófono Giancarlo No, tío Te pongo cero Gracias Vamos con Ámbar Ámbar Vandalice Ya Si escuché La parte Final Casi final Que decía El No, mami Ya Había una particularidad Algunos cultivos Ya Estaban cerca Al mar ¿Cuál era esa particularidad De los cultivos Que estaban cerca Al mar ¿Cómo salían? Le doy Alternativa ¿Salían amargos Simple O dulces? Simple No ¿Quién sabe? Dulce Dulce ¿Quién sabe? Pero si no es Chane Juana Verdad que no le poniste Te voy a poner Le poniste la segunda Vamos con López Me repito que se nos acaba el tiempo Ya verán que Todo el preparado de estos bioles Contiene potasio Pero Según lo que dijo El técnico Necesitaba más potasio ¿Qué recomendaba Para que El preparado de Bocasi Sea consumido O absorbido Por la planta Como un radical Que se pueda Absorber O pegar A la raíz de la planta No sé ¿Quién sabe? ¿Qué recomendaba él? La fermentación No ¿Quién habla? Marta No Eso no digo Claro La fermentación Forma parte Pero él le explicó Fermentándolo así nomás Con cáscaras de plátano Que contiene alto Alto Contenido de potasio No era suficiente Ya Pero él recomendaba algo También era con El jugo de los cítricos No Eso era para neutralizar El pH del Bocasi Porque el Bocasi En sí Cuando se lo prepara Sin nada Tiene un pH Hasta de 14 O sea Es muy ácido Pero él recomendaba Que las cáscaras De los cítricos Deben ser también Preparadas Fermentadas Y aplicar Para que le bajen El pH ¿Ven? Ya Déjeme ver Palma Palma Ya Vamos con Chucky La misma pregunta ¿Cuál era la recomendación Del señor? Los de técnico Del ingeniero Que estaba ahí En el video Para que la planta Absorba como radical Al potasio De que eso Vaya disolviendo De lo que vaya Enfermentando ¿Verdad? ¿Qué cosa? ¿Qué aplicaba él Para que lo vaya disolviendo? Las cáscaras De banano No, no, no Eso no era suficiente Dijo él Él recomendó Algo más Que aplicar Algo más Si es posible Comprarlo En la En los agroquímicos O en los agroservicios ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un líquido No era líquido El potasio ¿En qué presentación Viene en el mercado? Algún A ver Dame un nombre El banano Ah El banano Dame una presentación Un nombre Del fertilizante Que te va a ser De potasio ¿Cómo? Dame un Bueno Ya Salimos de la Evolución Ahora vamos Con la parte final Que les voy a Mandar una pregunta Déjenme un ratito Ya le mando la pregunta Déjenme un ratito Déjenme un minuto Que ya le estoy Arreglando las Preguntitas Aquí Antes que se me termine El tiempo Ya le voy a Compartir la pregunta Déjenme ver Aquí están Háganle un captur Háganle lo que sea Si no puede hacer captur Yo más o menos Subo el video Al YouTube Y ahí puede observar La pregunta Y esas preguntas Me las envían Hoy día Como vean que Ya llevo alguna clase Con ustedes Dos o tres clases Y Hay algunos Que nos envían Las tareas ¿Sí? Bueno Entonces Estas preguntas Aquí ustedes Me las responden Y me las envían Hoy día Ya me las envían A mi correo O me las envían A mi whatsapp Pero les recomiendo Que envíen A mi correo Porque por aquí Los mensajes De whatsapp Se borran Ya O al menos Y ahí está Me envían Mi correo ¿Qué más? Déjenme ver Nada más Ah ya Como son dos horas Mejor no No me las van Enviar hoy día Hoy día mismo Segunda hora Se van a dedicar A En esta segunda hora Se van a dedicar A hacer la tarea Toda la segunda hora Y Al término O antes de la Segunda hora Usted me envía Mi whatsapp Los espero A la segunda hora ¿Sí? Les doy chance Una hora Para que respondan Esas preguntas Ya voy a subir ¿Sí? Eh Bueno Déjenme ver Por aquí Ya para salir No 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 Gracias.